Buenas tardes a todas, a todos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia sobre derechos humanos de las niñas en América Latina y el Caribe, solicitada precisamente por UNICEF, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Rosa María Ortiz, quien también es relatora para niñas, niños y adolescentes, así como el secretario ejecutivo de la comisión, el maestro Emilio Álvarez y Casa. Nuevamente, una bienvenida cordial a las representantes de las organizaciones peticionarias, a quienes también les cedería el uso de la palabra y les rogaría que se presentaran, por favor, para de las instituciones a las que representan y también ustedes en lo individual, así que tendrán un espacio de 30 minutos para exponer su presentación. Gracias, señor presidente, gracias, señor Ortiz, señor secretario ejecutivo, en nombre de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, y también les doy las gracias a la Oficina Regional de UNFPA y la Oficina Regional de Plan Internacional que me acompañan en esta audiencia para tener un diálogo mucho más enriquecedor y tener varias perspectivas. Me disculpan, voy a cambiar a inglés. I'm going to provide a general overview of the situation of the human rights of girls and adolescent girls in Latin America and the Caribbean. According to the last data, there are more than 109 million girls and adolescent girls in Latin America and the Caribbean who represent 49% of the population age 0 to 19 years old in the region. I'm going to give the good news. The good news is that there is almost universal access to primary education, that there is gender parity, which means that in general the number, the same number of boys and the same number of girls attend primary school. The good news is that most of our girls are in a school. There are negative news. Not yet, please. There are negative news. Only 82% of indigenous and afrodescendent boys and girls complete primary school. For those living in rural areas, there are only 70% of indigenous boys and girls attending primary education. Girls are at this advantage. Regarding secondary education, there are more girls than boys who are likely to be enrolled in secondary school in Latin America and the Caribbean, except for indigenous populations. In average, 73% of boys and girls complete secondary education. Next. Despite the fact that, in general, girls are at advantage in the education sector, there is still an unfinished business, and this unfinished business is related to gender discrimination. For instance, in many countries of the region, there is still almost 15% or more of girls out of the school. Adolescent pregnancy is one of the reasons for girls to not be at school. In fact, 13% of girls leave school because of adolescent pregnancy and child domestic work. We have an educational system that reinforce gender inequalities. For instance, one of the most consistent findings is that, in general, teachers assume that boys are naturally intelligent, and that girls achieve success only because of their efforts and their dedication. Several studies report that mathematical teachers dedicate more time to boys than girls. They think that boys perform better than girls, and they rate better boys than girls. And this finding is consistent with other studies in the region, and this finding is consistent with other studies in the region that have found that girls have advantage in reading since very early age, whereas boys present that advantage along the educational paths. Next, please. The girls' increased access to education has not led to equality in employment conditions for women when compared to men, and we will see later some of the figures, and as you may know and you may be familiar with those figures in most countries in the region, women still do not advance in political participation at an equal pace as men. If you see in these figures, still the rates for young women between 20 and 29 years old employed in low productivity jobs in those selected countries are very high, between 70 and 80%. In four countries in these figures, the rates have increased. There is a big gap between women and men between 20 and 29 years old employed in low productivity jobs in those selected countries. In fact, the gap ranges between 7% and 20%, and still 35% of women have less access to formal employment than men. These results are coming from an ongoing study that we are finishing with ECLAC. Violence in schools is a major problem and is a huge contributing factor for absenteeism and abandonment of girls. For instance, in one country in this region, 37 of girls who reported having been victims of sexual abuse in a school identified the teachers as perpetrators. In another study in another country, 20% of girls declared that they were victims at least once in their lives of physical attack. In another study, 20% of girls explained that they were engaged in physical fighting among them. In another study in one Caribbean country, 37% of adults and girls declared to be victims of bullying. Next. By far, Indigenous girls have less schooling than Indigenous boys and even less schooling than non-Indigenous girls and boys. And I'm going to ask you to think. In an adolescent girl living in a rural area who doesn't speak the native language of the educational system, that girl has a lot of possibilities of being excluded because she's a girl, because she's Indigenous, because she lives in a rural area, because she's poor, and because she doesn't speak the language. Still, the secondary school completion of the total population in Latin America and the Caribbean is one and a half times higher than it is for Indigenous and for descendant boys and girls. Still, girls are at this advantage. Next. This region has the highest rate in the world of adolescent girls who report having had sex before the age of 15. If you see those figures, they range between 4% in Mexico and 15% in Haiti and 40% in Dominican Republic. But other data suggests that the average of girls having initiated in sex before the age of 15 is 17 years old. My colleague will talk about adolescent pregnancy, but I only want to highlight that in this region, this issue is of serious concern. The last data analyzed by ECLAC or CEPAL in Spanish of seven census conducted in 2010 in seven countries suggests, however, that the fertility rate is starting to decrease slowly at a slower pace than the fertility rate in general. Still, two countries present high rates of adolescent pregnancy. But what is of serious concern is that on the same time that the rates of early pregnancy are starting to decrease, the age of the first pregnancy has dramatically also decreased. And you have even found in the news that there are cases of girls in this region who get pregnant when they are 10 years old. The big problem regarding malnutrition is anemia, particularly in two countries, Haiti and Bolivia, California, and an obesity in many countries that also affect boys. Next. In Latin America and the Caribbean, there are nearly 35,000 adolescent girls who are living with HIV and AIDS. But if you see that figure, and you can see that it maybe is not as big as in other parts of the world, but if you see the figures that show what is the knowledge of adolescent girls on HIV and AIDS, you see that it ranges from 17% in Peru to 59% in Jamaica, which is very low, taking in consideration that also the age of early initiation in sex is very low. So that means that in this region, girls and adults and girls are very vulnerable to HIV and AIDS, and it's a very warning sign. Taking in consideration, in addition, that the Caribbean has the second highest HIV prevalence rate in the world of the sub-Saharan Africa. Next. Violence against girls is a big issue in this region. And although there is a lack of systematic data on the issue, the one that exists indicates that between 10% and 36% of women and girls have been subjected to physical and sexual violence here. Next. Early marriage and early union is a big concern for UNICEF. Data available shows that 15% of adolescent girls in Latin America and the Caribbean are married. But if you add this to girls who are in early union, then the figures rise to 29%. What for us is a very serious concern is that, as you may be aware, in many legislations, still, boys and girls are allowed in the civil codes to be married before 18 years old. And still, in 11 countries, there is a difference between boys and girls. Child labor is also a matter of concern for our office in Latin America and the Caribbean. And as we know, there are boys and girls in child labor, boys in hazardous work, girls in domestic work. What is very worrisome is that girls in domestic work are very vulnerable to abuse and to sexual violence. And there are still thousands and thousands of girls in domestic work in our countries. Next. I'm finishing here this general overview. I'm kindly requesting the Inter-American Commission to urge the states to adopt laws and policies to protect the human rights of girls and adolescent girls in the Caribbean who are subject to lots of abuse, violence, and who are vulnerable to many, many, many issues. I'm going to give the floor to my colleague from UNFPA. She will talk about sexual reproductive health issues and early marriage in the region. Thank you very much. Muy buenas tardes. Muchas gracias por concedernos este espacio para poder referirnos a este problema. Yo soy Ana Elena Vadilla, asesora regional de Género y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Quisiera referirme particularmente a la situación del derecho a la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Y para iniciar solo quiero hacer una breve referencia al marco jurídico que ampara los derechos de las niñas y adolescentes en relación con la salud sexual y reproductiva. Hay una serie de instrumentos internacionales, algunos vinculantes, otros no, que se refieren de una u otra manera al derecho a la salud reproductiva, pero quiero llamar la atención sobre la resolución que recientemente en abril del año pasado adoptó la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas que reconoce de manera expresa el derecho de las niñas y adolescentes a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la educación integral para la sexualidad como dos elementos fundamentales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Hay otra serie de instrumentos que ustedes pueden ver que también se refieren en general a los derechos de niñas y adolescentes, pero particularmente también recogen el derecho de las niñas a acceder a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Entrando en materia específica, la situación que encontramos y que ya Luz Melo hizo alguna referencia general a eso, en relación con niñas y adolescentes, voy a enfocarme particularmente en el tema del embarazo en niñas y adolescentes y al matrimonio temprano en la región. La tasa de fecundidad de adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años para la región es de 73 nacidos por mil mujeres. En general se estima que el nacimiento en mujeres adolescentes ronda el 18%. América Latina y el Caribe constituye la única región en el mundo cuya fecundidad adolescente se incrementó en los últimos 30 años. Y tenemos que el 10% de las jóvenes entre 15 y 19 años son madres adolescentes. Pero aún, si hacemos un análisis de la situación por ubicación geográfica en áreas urbanas y rurales, tenemos que el 9,1% de las adolescentes son madres en las áreas urbanas, mientras que ese porcentaje se incrementa en las áreas rurales a un 13,1%. Y debo decir aquí que contamos todavía con mayor información sobre la situación del embarazo en adolescentes, porque el embarazo en niñas es un tema de más reciente estudio y aún no ha sido suficientemente documentado. Por tanto, la mayoría de información que tenemos está referida a adolescentes. Y justamente se convierte este en uno de los primeros retos que tenemos que enfrentar, que es el poder documentar con información confiable y oportuna la situación de las niñas embarazadas. Por otro lado, tenemos una relación muy importante entre embarazo adolescente y niñas y baja escolaridad. La relación entre escolaridad y embarazo es determinante. Encontramos que el 50% de las madres con baja escolaridad en la región tuvo su primer hijo antes de los 20 años. Y además, el 25% de las adolescentes madres o embarazadas apenas han concluido la educación primaria. Por otro lado, hay una importante relación entre embarazo adolescente y mortalidad de adolescentes. Tenemos que la probabilidad de que una joven entre 15 y 19 años muera por causas relacionadas con el embarazo puede ser de dos a tres veces mayor que en las de más de 20 años. Y más aún, en menores de 14 años, esta probabilidad es de casi el doble que en las de 15 y 19. O sea, es mucho mayor. Por otro lado, la mortalidad infantil y el bajo peso al nacer del recién nacido aumentan sustantivamente en los hijos o hijas de las adolescentes menores de 15 años. O sea, el embarazo en niñas o adolescente no tiene implicaciones únicamente en la vida y la salud de esta niña o adolescente, sino también en su hijo o hija. Por otro lado, encontramos cada vez más en la región una importante relación entre embarazo y violencia sexual. De hecho, cada día aumenta el embarazo en niñas menores de 12 años. En países muy disímiles como Costa Rica o Guatemala, por ejemplo, que tienen realidades muy diferentes, el registro de embarazos en niñas menores de 12 años cada vez es mayor. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, a mediados de este año se registraron 30 casos de niñas embarazadas entre 8 y 10 años. Por tanto, a pesar de que las legislaciones en todos los países de la región prohíben las relaciones sexuales con menores de 12 años, hay una situación de hecho que es determinante y obviamente estas niñas menores de 12 años embarazadas han sido fruto de una violación sexual, de violencia sexual, que normalmente se da por parte de las personas más cercanas, el padre, el padrastro, el abuelo, familiares o amigos muy cercanos a la familia. Por otro lado, tenemos la situación del matrimonio o unión temprana. Si bien en nuestra región el tema de la unión temprana no es tan grave como en Asia o en África, que es realmente alarmante, lo cierto es que sí encontramos que hay unas cifras preocupantes preocupantes de uniones tempranas. En la región también la mayoría de países tienen una edad mínima del matrimonio menor a los 18 años. En algunos países además existe una edad diferenciada para niñas o varones para contraer el matrimonio y en todos los casos la edad para las niñas es menor para contraer el matrimonio que para los varones. Hay países en la región que presentan altas tasas, los países que presentan las más altas tasas de matrimonio temprano son Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Brasil, Guatemala y El Salvador, como puede verse en este cuadro. Y he puesto a Níger en rojo, que es el país que a nivel mundial tiene la tasa más alta de unión temprana, es el país que ocupa el lugar número uno y podemos ver ahí en la columna final el lugar que ocupan los países de la región que tienen las más altas tasas. Nicaragua es el país número 19 y de ahí hacia abajo llegamos hasta El Salvador. Ante este panorama, ¿cuáles son los desafíos que entonces enfrentamos para erradicar el problema del embarazo en niñas y adolescentes y la unión temprana en la región? En primer lugar, eliminar los obstáculos legales y culturales que restringen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminaciones de ningún tipo. En segundo lugar, abrir oportunidades para asegurar el acceso a programas de educación de calidad, incluyendo la educación integral para la sexualidad y la permanencia en el sistema escolar. Eliminar el embarazo en niñas mediante el fortalecimiento de la prevención y la efectividad en la justicia en casos de violencia sexual. Por otro lado, es necesario prevenir el embarazo... La anterior... Prevenir el embarazo adolescente y la unión temprana, especialmente en menores de 14 años, con abordajes centrados en niñas y varones, adolescentes, con esfuerzos multifacéticos y multisectoriales. No bastan únicamente intervenciones en el ámbito de la salud, porque ya sabemos que son necesarias, pero insuficientes. Necesitamos de abordajes más integrales que incluyan fundamentalmente el tema de la educación. Y en general, el abrir oportunidades para las niñas y las adolescentes. Por otro lado, es necesario enfrentar la correlación entre embarazo en niñas y adolescentes con el bajo nivel de escolaridad y la violencia sexual que ya señalamos. Por último, es necesario promover la ratificación e implementación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que reconoce también los derechos reproductivos de niñas y adolescentes por parte de aquellos estados que aún no lo han hecho. Recientemente, en el mes de agosto pasado, se realizó en Montevideo la primera reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que discutió la Agenda de Población y Desarrollo para la región para los próximos años. Y en ese marco se tomaron una serie de acuerdos que están relacionados con niñas y adolescentes. Y quiero mencionar muy brevemente los que están más relacionados con el tema de embarazo y de unión temprana. En Montevideo, los estados de la región, por consenso, se comprometieron a garantizar a niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones y el acceso a la salud. Así mismo, se comprometen a asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, igual el acceso oportuno y de calidad para adolescentes y jóvenes, dar prioridad a la prevención del embarazo en adolescentes, y por último, diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, que también ocurre. Muchas veces estamos hablando de que no hay un solo embarazo en niñas o adolescentes, sino que muy tempranamente se da un segundo y hasta un tercer embarazo en la adolescencia. Lograr que el marco jurídico que señalamos, que estos desafíos e incluso que estos compromisos que los estados han asumido recientemente en Montevideo constituye un reto importante, y en ese sentido nos parece que las instituciones internacionales de tutela de los derechos humanos tienen un rol fundamental en llamar la atención de los estados al cumplimiento de estos compromisos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Emma Puch, de la Bella Casa, asesora regional para la Oficina Regional de Plan Internacional, asesora de género, perdón. Queremos agradecer como organización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a UNICEF, que nos ha concedido este espacio, por la oportunidad de aportar desde nuestra experiencia a la reflexión sobre la situación de violencias de género que afectan a niñas y adolescentes en la región. Nuestra organización reconoce e inclusive ha colaborado con avances importantes a favor del derecho a una vida libre de violencia de las niñas y niños en la región, en el trabajo junto con la representante especial del Secretariado General sobre Violencia frente al desarrollo de la Observación General sobre Prácticas Nocivas, en el seguimiento a las recomendaciones del Estudio Mundial y a la sesión de expertas sobre violencia de primera infancia. Pese a estos avances, consideramos que gran parte de las 109 millones de niñas y adolescentes de la región tienen una doble afectación por su condición de género y edad, que las expone a numerosas formas de violencia derivadas de la desigualdad y discriminación, de la que previamente han hablado mis compañeras, y que el camino de acercar las agendas internacionales y regionales de seguimiento a los compromisos de Belén-Dópará y a la Convención de los Derechos de la Niñez es todavía un gran reto. También que, en base a nuestra experiencia de trabajo en más de 8.500 comunidades, con testimonios de niñas y adolescencias de diversos pueblos, desde un enfoque de desarrollo comunitario centrado en la niñez en la región y a investigaciones a través de la campaña Por Ser Niña, seguimos detectando una serie de problemáticas relacionadas con la situación de violencias de género que afectan a niñas y adolescentes en la región. Aunque los datos unificados no dan cuenta de la magnitud de la situación de las niñas en la región, algunos de estos datos hablan de la severidad de la violencia representada en una alta prevalencia de violencias contra las niñas y adolescentes en todas sus expresiones, tanto sexuales, física y emocional, tanto en la familia, en el ser en las comunidades, en las escuelas. En el contexto actual de la región, entre un 19 y un 37% de las mujeres entre 15 y 19 años, según qué país, han sido objeto de violencia física, especialmente las relaciones de pareja, siendo las niñas sobrevivientes y posteriormente testigo de la resolución violenta de los conflictos entre sus cuidadores y cuidadoras, y posteriormente siendo ellas mismas violentadas por sus propias parejas en la intimidad. Asimismo, es muy preocupante la violencia ejercida a las niñas empleadas domésticas, que están expuestas a la explotación y a todo tipo de abusos. También muy preocupante la violencia psicológica a través de conductas que dañan la autoestima y la integridad del desarrollo psicológico-emocional de las niñas y adolescentes. Es una constante que en algunos países llega a una alarmante cifra del 79% entre mujeres jóvenes de 15 a 19 años. Especialmente preocupante son los altos índices de violencia sexual, UNFPA y UNICEF han hablado de la cuestión, cuya expresión de abuso al interior de la familia muchas veces desencadena en embarazos adolescentes comprometiendo la dignidad y salud de las niñas. Además, manifestar que la violencia contra las niñas y adolescentes es uno de los principales motores de la epidemia del VIH y SIDA. De igual forma, el abuso sexual en las escuelas, como indicaba la representante de UNIFED, es a día de hoy una realidad muy grave y desconocida. En numerosos países de la región, el abuso sexual es ejercido por los mismos educadores y lo más grave es que quedan impunes a nivel de los niveles directivos de educación. Otra forma extrema de violencia que sufren las niñas y adolescentes en la región y que vulnera gravemente sus derechos es la trata y explotación sexual. Aunque las estadísticas sabemos que son precarias, algunos datos confirman la necesidad de actuar en este ámbito. En América Latina, aproximadamente dos millones de niñas y niños son explotados sexualmente, siendo las niñas las más afectadas. Las cifras hablan también de un porcentaje significativo de incremento de feminicidio en la región, que es considerado como la culminación de todas las violencias ejercidas contra las niñas y adolescentes por el solo hecho de ser niñas. Asimismo, existen concepciones y prácticas culturales que ejercen violencias contra las niñas y adolescentes. Hoy en día, la discriminación y los estereotipos de género, la condición y posición social de las niñas y adolescentes y la existencia de roles y normas socialmente aceptadas con respecto a la masculinidad y feminidad son factores que contribuyan a que las niñas y adolescentes se vean afectadas por numerosos tipos de violencia. Adicionalmente a esto que vengo exponiendo, los resultados nos muestran claramente una espiral que se mantiene perversamente. Las desigualdades sociales y económicas aumentan la falta de acceso a la atención y protección, lo que acentúa la inequidad y disminuye las oportunidades de vida de las niñas, aumentando más la brecha de género. Asimismo, estas desigualdades aumentan cuando las niñas deben enfrentar una más combinación de condiciones desiguales que previamente han planteado por el hecho de ser indígenas o afrodescendientes y vivir en zonas rurales muy apartadas. Esta espiral no puede romperse sin una estrategia de tres vertientes, que además de reducir las desigualdades sociales y económicas generales aseguren un sistema de protección integral de todos los derechos en conjunto con los mecanismos comunitarios de protección a las violencias y el desarrollo de medidas contra la discriminación de las niñas que no son debidamente cuidadas y protegidas. Por lo tanto, nos permitimos animar para que la Comisión y los socios presentes puedan aunar esfuerzos para revisar con atención el impacto de la violencia de género en las niñas y adolescentes en todos los ciclos vitales como una expresión de la discriminación y la desigualdad. Además, visibilizar e identificar la existencia del abuso sexual como parte de las violencias ejercidas a niñas y adolescentes, reconociendo el terrible impacto de este en sus vidas, desarrollo personal y profesional, y las consecuencias que esto traerá para el futuro de los pueblos de la región. Fortalecer las capacidades y sinergias multisectoriales para brindar una respuesta integral y oportuna con enfoque intercultural en la prevención de las violencias ejercidas hacia las niñas y adolescente desde la perspectiva de restauración integral, reparación y restitución de derechos de las sobrevivientes. Invitamos también a los garantes de Estado de Derecho en intensificar la adopción y ejercicio de medidas eficaces y eficientes para reducir la impunidad y la obligación de actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y sancionar todo acto de violencia contra las niñas y adolescencia. Seguir con atención la evolución del esfuerzo conjunto entre los comités de derechos del niño y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en materia de prácticas nocivas sobre la base de la cultura y la religión. Para terminar, también hacemos un llamamiento a los gobiernos, sociedad civil y las agencias de cooperación internacional en América Latina para crear la Comisión Nacional para el seguimiento de las recomendaciones del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, UNBAC, en coordinación con Ministerios de la Mujer e Igualdad de Género, de tal forma que logremos dar un abordaje articulado sobre las relaciones de género desiguales y trabajar para transformarlos. Contamos también con información que podemos brindarle para profundizar en los datos que tenemos y les agradezco de nuevo habernos concedido este espacio. Gracias. Muchas gracias a las representantes de las organizaciones peticionarias por su importante presentación y el hacernos visibles a la Comisión Interamericana la preocupante situación en que se encuentran los derechos humanos de las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Y en este sentido, sin duda, pues, el que sean sujetas de una discriminación acrecentada no solo por razones de género y edad, sino también especialmente como sexacerva por su carácter étnico, o sea, de indígenas y adolescentes. Muchas gracias por esta presentación. Le cedería el uso de la palabra a la relatora para niñas y adolescentes. Por favor, Rosa María. Muchísimas gracias por toda la información y por el interés de acercarse a la Comisión con este tema que compartimos plenamente todas sus preocupaciones. Trabajamos intensamente por el tema de violencia contra los niños y nos hemos sumado al estudio mundial sobre violencia contra los niños porque el que hizo el estudio justamente fue miembro de la Comisión y, por supuesto, comprometió a la Comisión en ese tema. Y así, no sé si ustedes conocen el informe de la Comisión sobre castigo corporal, que abarca la violencia cotidiana de los niños a nivel familiar y a nivel de la escuela y de las instituciones de cuidado. Pero también hay otro informe que abarca la violencia en los adolescentes en conflicto con la ley y las respuestas punitivas a este sector. también de niñas y adolescentes vinculadas a veces con la venta de drogas o con otros tipos de crimen organizado que los utilizan también para explotación sexual y también para trabajos, explotación laboral. Y recientemente, en estos días, hemos dedicado un informe para otro tipo de violencia, que es el de los niños y niñas institucionalizados. Y le hemos dedicado un capítulo muy importante, que es el derecho del niño y de la niña a la familia, de manera a obligar políticas públicas de apoyo a la convivencia familiar y convivencia comunitaria, que es la prevención principal para todo tipo de violencia, ¿verdad? Que es la violencia cotidiana en la familia, en la comunidad, en la escuela, y que muchas veces no entra dentro de las políticas públicas. Es como que las políticas públicas se atienden principalmente cuando los niños o las niñas ya caen en problemas. Y ahí aparece el Estado con un menú de respuestas que no siempre son las más adecuadas o que muchas veces revictimizan a las víctimas. Así que todos hablamos de la prevención, pero las políticas públicas y los presupuestos y los programas no siempre se dedican a la prevención, sino ya a cuando el problema está presente. Por eso consideramos que este informe del derecho del niño y la niña a la convivencia familiar y comunitaria puede ayudar a fortalecer a la familia y a la comunidad, al gobierno local, a que estas políticas públicas puedan ser exigidas. Ahora, y por último, estamos iniciando otro informe sobre otro tipo de violencia, que es el que tiene que ver con la violencia armada organizada también en la vida cotidiana de niños y niñas. Para decir que el tema de violencia sí nos preocupa y nos gustaría mucho mantenernos cerca de ustedes para poder valorar el trabajo y la información que nos dan y poder acercar al sistema interamericano lo más posible a la experiencia de ustedes. ¿Cómo acercar las agendas de CEDAW y de Convención de Derechos del Niño? Es un desafío, ¿verdad? Que esperamos poder ir acercándonos realmente en los hechos para atender estos problemas. Y cómo acercar los retos de la adecuación legislativa, que justamente en estos temas muchas veces son los impedimentos para la aprobación de códigos de niñez y la adolescencia, muchas veces tienen que ver con resistencia a la educación sexual y reproductiva, que por otro lado es la puerta de entrada a la prevención de los problemas que ustedes han señalado. De manera que la suma de actores, actores nuevos como las iglesias, líderes comunitarios, que muchas veces no comprenden la importancia de este tipo de aproximaciones que perciben como algo peligroso cuando que en realidad falta mucho la discusión a nivel local, a nivel familiar y a nivel de la comunidad sobre lo que ocurre y que no se habla, no se ve y la necesidad de abordar estos problemas en la legislación y en la práctica, ¿verdad? La práctica que a veces con la excusa de que esa es nuestra cultura y en nombre de la cultura se deja de atender problemas muy graves, que no tiene nada que ver con la cultura, sino con una práctica tradicional que puede ser cambiada. Me gustaría, como es muy difícil hacerles preguntas, si ustedes son las expertas que nos vienen a relatar estos temas, pero sí me gustaría hacerles la pregunta, ¿cómo ustedes ven al sistema interamericano en cuanto a estos temas? y específicamente a la Comisión Interamericana, ¿de qué manera piensan que la Comisión puede contribuir a los temas de principal preocupación de ustedes? Muchas gracias. Gracias, relatora, muy amable. El secretario, Emilio, por favor. Gracias, presidente. Muy bienvenidas. Muchas gracias por su interés, por su tiempo, por su información, que nos resulta de la mayor importancia. Además, generar esta sinergia con entidades de Naciones Unidas me parece un mensaje muy valioso en términos de complementariedad y en términos de suma de agendas. Yo creo que es una línea de trabajo que tenemos que fortalecer, porque así mandamos un mensaje muy congruente en términos de la complementariedad de los sistemas. En un momento en que lo que se requiere es justamente desde las distintas competencias trabajar en un objetivo común, como en este caso, el beneficio y los derechos de las niñas. Por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil son también bienvenidas en su aporte y en su contribución. Ustedes hicieron referencia a algunos de los temas y quisiera subrayar dos. En sus recomendaciones hablan de la importancia de los sistemas de protección integral. Hemos platicado mucho con la relatora sobre ese tema. Ahí observamos uno de los núcleos duros de desafío en lo que se refiere no solo a institucionalidad en atención a la niñez, y en particular a las niñas. Este dilema de la Convención de los Derechos del Niño y CEDAO es replicado a nivel local, porque dialoga un poco la institucionalidad de mujeres y la institucionalidad de atención a la niñez. Entonces, en esa lógica me gustaría conocer de ustedes cuáles ubican como las mejores prácticas en el continente. La relatora acaba de hacer algunas visitas, por ejemplo, al caso mexicano. Ahí se observan algunos preocupantes desafíos en términos de esa institucionalidad y en algunos otros casos. ¿Cuál es su opinión, su panorama en la región de cuáles son las mejores prácticas en términos de un sistema de protección integral de los derechos de los niños y en particular de las niñas? De manera que pudiéramos, en su caso, trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, la Comisión ha venido dando instrucciones para trabajar en mejores prácticas, buenas prácticas, el intercambio, buenas prácticas. Hicimos una reunión sobre medidas cautelares. Tenemos prevista una sobre, perdón, sobre soluciones amistosas, una sobre medidas cautelares. Se ha hablado una sobre consulta previa. Tal vez tendríamos que hablar una sobre institucionalidad de protección de niños y niñas. Si fuese el caso, ¿cuál es su opinión de esa iniciativa? Y si ustedes tuvieran interés de participar. La segunda tiene que ver en esta idea, en las preocupaciones que ustedes subrayaron sobre embarazo adolescente, VIH, SIDA, violencia sexual y trata de explotación sexual. También, más allá de esto, ¿cuáles ubican ustedes como las experiencias regionales más exitosas para enfrentar estos desafíos? En términos de la combinación normativa, institucionalidad y política pública, que es el triángulo bajo el cual entidades como las nuestras tienen el desafío de la armonización y tiene el desafío de hacer realidad los derechos. Me hago cargo que estoy haciendo una trampa, ¿no? Porque les estoy contestando lo que ustedes me preguntaron. Y de antemano pido la disculpa del caso. Pero me interesaría justamente en este diálogo de ver cómo pudiéramos construir una agenda conjunta que nos permite trazar un horizonte para emplazar los avances que pudiéramos lograr. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, secretario. Ciertamente, en efecto, tenemos, además de que hemos tomado nota de las recomendaciones puntuales que se han planteado y que apreciamos y reflexionaremos sin duda, y que van dirigidas a los estados, pero que también sí quería poner énfasis en la importancia que ustedes señalan en cuanto al acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Sin duda es un aspecto relevante, además de esta protección integral. Pero también sí insistir en lo que ya se ha mencionado por mis colegas en cuanto a la importancia de identificar esas buenas prácticas que nos ayudaran ustedes a identificarlas, ¿verdad? De la experiencia que ustedes pueden apreciar en algunos estados y cómo, o sea, que se pudieran replicar en algunos otros, ¿verdad? Que si nos ayudan con el objeto de efectivamente mejorar la situación de los derechos humanos de niñas y adolescentes. Y sin duda, pues también, con independencia de que ya se puedan desarrollar estas acciones conjuntas, ¿verdad? Y mantener la vinculación entre la comisión, el área de la Secretaría de Ejecutiva, pero sin duda la relatoría de niñas y adolescentes con ustedes. Que pudiéramos ver de cómo podrían ustedes también identificar algunas áreas de colaboración conjunta, ¿verdad? Si les parece, podríamos… Antes, por favor, relatora. Es que me olvidé de un tema que me parece que es capital, que es la niña como sujeto de derecho, ¿verdad? En cómo empoderar a las niñas y las adolescentes. Creo que es ahí donde tenemos que trabajar juntos, CEDAW y Derechos del Niño, para sumar las capacidades que se tienen desarrolladas mientras tanto, y sobre todo a nivel local. Y yo creo que en realidad todos ustedes, nosotros, hemos hecho camino en estas dos décadas de las convenciones, pero aún así, mujer y niñez todavía no aprendieron a trabajar en conjunto. Y por parte nuestra, la mayor predisposición de hacerlo juntos, y estamos abiertos a todo lo que ustedes puedan sugerirnos, y también de parte de nosotros, toda la apertura para escucharles y para hacerles también propuestas. Gracias, relatora. Ciertamente se ha puesto énfasis desde su exposición y también por escrito en cuanto al aspecto de la discriminación, principalmente en niñas y cómo se acrecienta en la niña indígena o afrodescendiente, pero también el aspecto en cuanto a acceso a la educación, sus dificultades, y también al ser víctima de, porcentualmente, de una manera altamente preocupante de violencia sexual en esta población, pero también de las niñas con discapacidad, ¿verdad?, que también entonces pudieran aportarnos mayor información en su oportunidad, ciertamente, sino ahora, en el futuro, a través de esta relación que ofrece ser intensa y fructífera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas, que me parecen muy difíciles, muchas de ellas, pero que de alguna manera reflejan también la complejidad del tema. Creo que el hecho de que ustedes nos hayan otorgado a esta audiencia habla desde ya del interés que tienen de tratar los temas de CEDAO y de la Comisión de Derechos del Niño y la Comisión Americana de manera holística. Hablar de la niña es tratar de poner los dos temas en la agenda. Ustedes tienen dos relatores, uno de derechos de la niñez, otro de derechos de la mujer. Creo que el trabajo entre las dos relatorías, que es único en un sistema de protección de derechos humanos, es algo, es toda una oportunidad para ustedes. Creo que todos estos estudios sobre niñez pueden ser más refinados si se pone el ingrediente de género. El ingrediente de género, de alguna manera, da un valor agregado a todo lo que nosotros hagamos en niñez. Y estoy plenamente convencida, en UNICEF estamos plenamente convencidos de que si no se abordan de manera sistemática, holística, los temas de género en los temas de niñez, estamos perdiendo una batalla. Desde la familia, donde empiezan los estereotipos, no solo la educación, y no es un tema de que las niñas jueguen con muñecas y los niños con carritos. Es el tema de los diferentes tratamientos a niñas y niños que van marcando su vida, de tal manera que cuando llegan adolescentes, ya las niñas, por ejemplo, no están estudiando ciencias y matemáticas. Son los niños los que están estudiando ciencias y matemáticas. Y hay ahí, por ejemplo, en la cuestión de estereotipos, un elemento de persuasión, de autopersuasión. Está confirmado en muchos estudios que los niños son mejores matemáticos porque están persuadidos de que son mejores en matemáticas. Obviamente, eso no responde a todas sus preguntas. Sociedad civil. Ustedes tienen una relación con Estados y con sociedad civil que es privilegiada. Ustedes tienen un gran poder. Y lo que usted decía, señora Rosa María Ortiz, estamos totalmente de acuerdo, pero creo que ya los movimientos de mujeres en la región están maduros y preparados. No quiero decir que no estuvieran maduros antes, pero tienen una agenda muy importante que tenía que ver con su cuerpo y con su libertad individual. Creo que los movimientos de mujeres están maduros y están preparados para tratar temas de niñas y de niños. Y creo que eso tenemos que tomarlo todos nosotros. Ustedes trabajan con sociedad civil, nosotros también. Y creo que es muy importante para nosotros apoyar esa unión de agendas. Hay menos movimientos de derechos de niños. Hay menos, las organizaciones de derechos de niños son tal vez más débiles que las de mujeres. Pero creo que es nuestra responsabilidad también unir las agendas. Hablando de protección integral y de buenas prácticas, nosotros hemos ido, como ustedes, de país en país, mirando prácticas. Creo que las mejores prácticas que por lo menos yo he visto en mi observación de terreno es donde la escuela se toma como un centro de protección y la escuela está ligada al sector de salud, de los centros de salud y el sistema de justicia. Cuando dije en mi exposición que es una buena noticia que la mayoría de nuestras niñas y niños están en la escuela primaria es porque es ahí donde tenemos que abordarlos. Es desde la escuela primaria, por ejemplo, hablando de embarazo adolescente, es desde la escuela primaria que se deben impartir programas completos de educación sexual acorde con la edad de los niños y de las niñas. Creo que ese es un gran desafío para América Latina y el Caribe. No se explica por qué en un continente con tanto acceso a la información, donde los objetivos del milenio son de alguna manera positivos, no se explica cómo hay tasas de fertilidad adolescente del 20%. Entonces, ahí donde salud, educación y agentes de justicia están relacionados, yo creo que es por ahí una de las buenas prácticas. No quiero, no quiero, tenemos, yo acepto en nombre de UNICEF esta invitación a que este sea solo el inicio de un diálogo, que este diálogo continúe no solo con UNICEF, sino con otras agencias. Creo que es importantísimo. Y voy a darle la palabra a mis colegas porque no quiero monopolizar la palabra. Bueno, muchas gracias también por sus comentarios y preguntas que también nos ayudan a nosotros a pensar sobre nuevos desafíos también de acciones. Conocemos poco, digamos, de experiencias exitosas en sistemas de justicia para la protección integral, ¿verdad? Casi que quizá esa podría ser una tarea que podemos desarrollar conjuntamente de tratar de documentar e investigar más. Conocemos de experiencias aisladas, una por aquí, otra por allá, de pasos importantes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, tenemos la experiencia muy reciente de Perú, en donde por un, digamos, por una, con la intención de proteger a las niñas de la violencia sexual y de la explotación sexual comercial, se había rebajado muchísimo la edad permitida y consentida para las relaciones sexuales, al punto tal que se habían penalizado las relaciones sexuales entre adolescentes, es cosa que no, digamos, no estaba favoreciendo el abordaje de la situación. Recientemente la sala constitucional modificó esta resolución y ahorita se despenalizaron las relaciones sexuales entre adolescentes. Entonces, cito a este porque es una bastante reciente, es decir, es uno de los casos en que tenemos que deberían estudiarse más para analizar consecuencias de este tipo de pronunciamientos de las cortes. Y esa podría ser una tarea que yo creo que conjuntamente podemos realizar entre agencias y la comisión, poder apoyar la documentación de estas buenas prácticas, que para nosotros también es fundamental documentar cada vez buenas prácticas que permitan ir extendiendo su impacto. Ahora, sí conocemos de experiencias de abordaje más integral, ya no del sistema de justicia, sino de intervención local. Por ejemplo, hay un proyecto en Guatemala que se llama el proyecto Abriendo Oportunidades, que es ejecutado por una organización no gubernamental, el Population Council, pero con el apoyo de UNICEF y de UNFPA principalmente, y luego se han sumado otras agencias, se ha venido haciendo una intervención integral a nivel comunitario de niñas y de educación y trabajo con pares, muy interesante, que ha tenido impactos en muchos sentidos. Una, lograr mayor permanencia de las niñas en la escuela. Otra, lograr reducir niveles de violencia en las comunidades, porque se han hecho pactos y acuerdos con los gobiernos locales y con las instancias locales, las organizaciones locales. Este, impactos muy interesantes como ha sido el de, bueno, el aumento del liderazgo de niñas y de colocación de jóvenes en posiciones de liderazgo en la comunidad, en instituciones públicas, y hasta la apertura de cuentas bancarias de parte de adolescentes, cosa que lo menciono porque es algo no tradicional, que da cuenta de impactos múltiples en la vida de estas niñas. Entonces, que es necesario pensar en proyectos como este, sobre los cuales tenemos información y les podemos compartir. Y finalmente, solo quiero mencionar una guía que también hemos trabajado varias agencias muy recientemente, que es con PNUD, UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, una guía para la incorporación de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos en los procesos de programación, que también nos está ayudando mucho a llamar la atención sobre esta necesidad de tener un abordaje más integral de los derechos humanos en relación con género y también con interculturalidad, que para nuestra región es fundamental. Es decir, tomar en cuenta la situación de las niñas indígenas, afrodescendientes y de los diferentes grupos y culturas que encontramos en la región. Son algunas también experiencias que hemos tenido y que podemos compartir con ustedes. Sí, tendría un par de minutos para concluir. Bueno, quizás las palabras tan sabias e interesantes de mis compañeras. Solamente decir que, bueno, desde PNUD consideramos que es fundamental trabajar por incluir en la agenda de las mujeres, a las niñas y adolescentes y, sobre todo, no olvidarnos de dar la palabra a las organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes que, desafortunadamente, muchas veces no son invitadas a los espacios de negociación, elaboración y propuesta de políticas públicas. Y creo que, bueno, que eso puede ser, creemos que puede ser un gran desafío involucrarlas porque traen otras experiencias, otras formas de vida ligadas a sus especificidades culturales propias de cada pueblo que quizás nos van a dar luces de cómo trabajar este tema de articular agendas, de incluir a la niña en las agendas de las mujeres, que es prioritario y urgente. Simplemente eso, para contribuir. Gracias. Bien, nuevamente, mil gracias por su muy importante presentación y sus aportaciones. La Comisión Interamericana seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos de las niñas en América Latina y el Caribe y estará deseosa de colaborar con las organizaciones participantes en esta audiencia para mejorar dicha situación. Muchas gracias. 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 Gracias.